A tomar una cervecita y a disfrutar Vamos a presentar a otro rico Y exclusivo guainito De Ignacio de Gisela Baila Ligozalo, Chiclayo Buenas tardes Baila Gisela José Neira Carlos Neira Desde el corazón de Guacabamba Está sonando para todos ustedes Besito Sol, Sol, Sol Vamos a calentar ese cuerpecito Escucha Que viva la fiesta, que vive el amor Viva la alegría en mi corazón Que viva la fiesta, que vive el amor Viva la alegría en mi corazón No conozco penas, no con dolor Yo sé que mañana será mejor No conozco penas, no con dolor Yo sé que mañana será mejor Que agosalo bien rico Si no tengo chamba, no salgo a buscar Hay algo de bueno que voy a encontrar Si no tengo chamba, no salgo a buscar Hay algo de bueno que voy a encontrar Yo no pido precio para trabajar Solo quiero algo para mi hogar Yo no pido precio para trabajar Solo quiero algo para mi hogar Mi degrita linda, ¿qué me hace? Si no comprende, yo me voy de aquí Mi degrita linda, ¿qué me hace? Si no comprende, yo me voy de aquí Agüita de caña para tomar Agüita de caña para llorar Soy el de la nocia de secar Pero por la lluvia se ha de brotar Y volviendo cintura, moviendo cadera ¡Vuelve cintura! Oye mi amor ¿Qué cosa? Cuando tú besas esa agüita de caña Dímelo corazón Acuérdate de mí Acuérdate de esas noches de pasión Tú y yo juntitos abrazaditos Tomando cañacitos hasta las seis de la mañana Que viva la fiesta, que vive el amor Que viva la alegría en mi corazón Que viva la fiesta, que vive el amor Que viva la alegría en mi corazón No conozco penas, tampoco el dolor Yo sé que mañana será mejor No conozco penas, tampoco el dolor Yo sé que mañana será mejor Si no tengo chamba, pues salgo a buscar Y algo de bueno debo encontrar Si no tengo chamba, pues salgo a buscar Y algo de bueno debo encontrar Yo no pido precio para trabajar Solo quiero algo para mi hogar Yo no pido precio para trabajar Solo quiero algo para mi hogar Mi tinta linda, quédeme así Y si no comprende, yo me voy aquí Mi tinta linda, quédeme así Y si no comprende, yo me voy aquí Agüita de caña para tomar Agüita de caña para llorar Se puede ver a no ser secar Pero con la lluvia se puede ver a no ser secar Pero con la lluvia se puede ver a no ser secar ¡Venga venga, no ser secar Y si no comprende, yo me voy aquí ¡Venga venga, es inervable! Gracias por ver el video.